Vamos a ver ahora tres funciones que nos van a ayudar a darle formato a el texto que esté depositado en una celda. En este caso vamos a tener la función mayús que nos va a permitir convertir en otra celda el texto que le pasemos como valor de entrada 1. El texto de salida va a ser el mismo texto del valor de entrada pero escrito todo en mayúsculas. El segundo caso es la función minusc. La función minusc toma igual un valor de entrada del tipo texto y devuelve un valor de salida del tipo texto pero ese texto va a ser el mismo del valor de entrada 1 puesto en minúsculas. Por último tenemos la función non propio. La función non propio me va a permitir tomar un texto como valor de entrada 1 y me va a arrojar un valor de salida del tipo texto que va a ser el mismo texto del valor de entrada 1 pero con el formato de nombre propio que es la primera letra en la hoja de cálculo voy a poder utilizar estas tres funciones para transformar el formato en el cual está escrito un texto. Ese texto lo puedo tener depositado en una celda o se lo puedo pasar de manera directa a la función. Vamos a empezar con la función mayúscula en la celda escribimos igual mayúscula y seleccionamos el texto el cual queremos convertir todo a mayúsculas. Cierro mi paréntesis doy enter y obtengo la misma palabra que el valor de entrada pero en mayúsculas. Para el caso de minusc voy a utilizar igual minusc dentro de la hoja de cálculo de excel para seleccionar otro valor cerrar paréntesis dar enter y ver que el resultado es igual el mismo valor de entrada pero ahora escrito todo en minúsculas. Si quiero darle más bien formato de nombre propio a mi texto voy a utilizar igual nom propio para seleccionar un texto cerrar paréntesis y ver que cuando uso nom propio la primera palabra después de cada espacio es una letra mayúscula y después todas sus demás letras son minúsculas.